Yo creo, si tuviera que pensar qué respiración va a tener este ser vivo del museo, cuando se abran las puertas va a ser el exhalar y permitirse entrar a ese ritmo calmado pero vivo. ¿Y el latido? Un latido, yo creo que va a poder tener como si fuera, mira, es más o menos imagino como si fuera un duende, o sea, que está vivo pero permite como si fuera su alma que transite todas estas alas y va a haber lugares donde va a tener una partida hacer mucho más seguida, una vez una andar mucho más lento y más como una cosa cotidiana, que vos tenés momentos en el día que fluctúan desde lento y en cosas con más adrenalina y yo creo que el latido del museo va a acompañar al latido del espectador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!